Romero Podcast presenta Hablando Sin Saber. Buenas a todos y bienvenidos a Hablando Sin Saber. Hoy, aparte de Mario y Antonio, como siempre, nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Claudia Muñoz, graduada en Criminología y actualmente opositando para funcionarios de prisiones. Y bueno, ha venido hoy a comentarnos un poquito cómo es el funcionamiento de las cárceles en España, ya que ella estuvo cursando sus prácticas en la cárcel de Navalcarnero. Así que, sin nada más que añadir, empezamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues nada, yo creo que la primera pregunta vamos a dedicarla para que te presentes un poquito y para que la gente sepa quién es Claudia. Así que, adelante. Vale, bueno, como has dicho, estudié Criminología. Realicé las prácticas en el Centro Penitenciario de Navalcarnero con el jurista de allí, ¿vale? Héctor, también es profesor de Criminología, además, y aprendí un montón de él. Y ahora estoy opositando, ya debido a que hice las prácticas y me gustó mucho. Bueno, buena experiencia, por lo menos. Sí, sí, sí. Vale, pues yo creo que lo primero que podríamos empezar a hablar es de cómo se estructura una cárcel, para ponernos un poco en situación y que nos comenten más o menos cómo se estructura, cómo se van separando las secciones de los presos y tal. Vale, bueno, en primer lugar hay distintos establecimientos penitenciarios, ¿vale? Está el establecimiento de cumplimiento de preventivos para detenidos y presos preventivos sobre los que no hay una sentencia firme aún. Después el cumplimiento de penas. Y después los centros especiales, que serían centro psiquiátrico, penitenciario, de rehabilitación social, aunque el que más se usa es el centro psiquiátrico, ¿vale? Entonces, luego también hay los establecimientos polivalentes, que es lo que más se usa, que es un centro penitenciario muy grande en el que se combinan todos estos tipos de centro penitenciario, ¿vale? Y es el que suele tener la labor asistencial, también para preventivos, para penados. Después, dentro del establecimiento penitenciario se divide en unidades, módulos y departamentos. Entonces, para distribuir mejor y que se llegue a cabo la separación de los presos. Los presos, bueno, según la ley se separan hombres y mujeres. También hay excepciones en las que puede haber un departamento mixto, sobre todo para evitar la desestructuración familiar. Después se separan también a detenidos de presos que ellas tienen condena. O sea, que podrían convivir mujeres y hombres en una misma prisión. Sí, eso sucede a veces cuando a lo mejor los dos progenitores están presos. Incluso para evitar la desestructuración de la familia también puede estar el niño dentro. No es lo más común, pero sí que... Pero sería solo el caso de que sea la pareja, no meter más gente... Es en plan de pareja. Y a la hora de convivir en plan la pareja, porque luego también tendrán que salir al patio, tendrán que hacer las estas... Sí, son como módulos aparte. Sí, ¿no? Con otras, a lo mejor, otras parejas. ¿Se ve algún caso aquí en España? Que yo conozca ahora mismo, no. No, no, como son casos bastante extraños. Es algo más extraño. Por ejemplo, también hay ciertos delitos que no se pueden acabar en un departamento mixto. A lo mejor, delincuentes sexuales no se pueden... O violencia de género, imagínate, es imposible. Después eso, detenidos también y presos preventivos se les separa de los penados. Porque al final, un detenido o un preso preventivo prima la presunción de inocencia. Aún no está condenado en sentencia firme, por lo tanto es mejor también separarles. También se separaría jóvenes, eso también es muy importante. En el centro penitenciario se considera jóvenes a los que no han alcanzado los 21 años de edad. Y por excepciones también puede ser hasta que no hayan alcanzado los 25, dependiendo también de la personalidad del interno. O sea, que ya sea el crimen que haya... Cualquier crimen que haya cometido se les separa porque son menores de 21 años. Eso es. Eso también es la ley. No siempre se puede aplicar. Depende de si también hay recursos en esa prisión, si no está hacinada, si... Pero lo ideal es que esa separación se haga. Después también se intentaría separar a lo mejor los que han cometido delitos dolosos, delitos imprudentes, pero eso ya es muy complicado también que se haga. Eso es un poco... ¿Y qué tal son las cárceles españolas? O sea, ¿consideras que tienen una calidad de sus instalaciones y demás? Las nuevas sí. O sea, también ahora se intenta que... Sobre todo se intenta que se persiga el fin de reinserción. Entonces que no parezca... O sea, que la estructura sea amplia, que tengan muchos departamentos. A lo mejor tienes un montón de servicios. Tienen economato, cafetería, instalaciones deportivas, peluquería, lavandería... Sí, porque he estado viendo que ellos, que con el tema de economato que has comentado, ellos tienen como un sueldo, ¿no? Como un ingreso. Eso es. Ya sea que se lo hagan sus familiares desde fuera... O porque trabajan. O porque trabajen dentro de la prisión. Y ellos luego pueden gastar eso en... Claro. Que eso sería... O sea, entiendo que no es dinero real porque lo tienen en una tarjeta, pero al fin y al cabo... Luego a la hora de salir de prisión ellos pueden acceder a ese dinero o es un dinero que se queda... No, se le entregaría. Igual que cuando ingresan, a lo mejor dejan sus pertenencias, también se le entregan cuando alcanzan la libertad. Ya. Y ese es el peculio. Y ellos en el economato, pues a lo mejor tienen productos más de capricho. Sí, claro. O si se quieren comprar unas zapatillas o a lo mejor en el economato tienen chuches, comida... Sí, algo que no se le da... Claro. Algo que no son cosas básicas. ¿Y qué tipo de empleos más o menos hay en las cartas? Pues, bueno, es que en las cárceles el trabajo como tal tiene un sentido muy amplio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a la formación académica se le considera trabajo. Lo que pasa es que no es remunerado. A las actividades culturales se le considera trabajo. Hay como muchas ramas, ¿vale? El que sí es productivo es el que se remunera. Y eso pues trabajan con entidades estatales de fuera. Claro. Pero a lo mejor en prisiones pues tienen talleres de carpintería, de electricidad... Luego también trabajan en los servicios propios de la prisión. A lo mejor como cocineros. En el economato también hay alguien trabajando. Se encargan de los servicios de las basuras. Otra cosa que le quería preguntar también. ¿Alguno de esos trabajos... Eso es... ¿Hay algún trabajo que sea, por ejemplo, realizar... Yo qué sé, por ahora el tema del COVID, por ejemplo, mascarillas... O hacer alguna cosa que luego se porte fuera y que cree beneficios para la cárcel? Sí, de hecho eso se ha hecho. Con lo de las mascarillas sí que se ha estado haciendo... Claro, es que eso me parecería interesante. Más que nada para poder rentabilizar un poquito, ¿sabes? La estancia de ese preso ahí, ¿no? Sí, eso se hace. Luego también, por ejemplo, hacen a lo mejor confección de colchones, de ropas... Y claro, el dinero que se saca nunca es para ellos, pero es para la administración penitenciaria. Y hablando de módulos, ¿cuándo se considera que un preso debe de pasar de un módulo a otro módulo? Vale, eso es interesante. Bueno, nada más entrar en prisión se hace una clasificación inicial, ¿vale? Que la clasificación determina el régimen de vida en el que va a estar, que sería primero, segundo, tercer grado. El tercer grado es la libertad, semilibertad. El segundo grado es el ordinario. Y luego el primer grado es el régimen cerrado, ¿vale? Luego, si queréis, podemos profundizar en eso. Y también en la clasificación inicial se establece el destino del preso dentro de prisión. Entonces, luego pueden cambiar de módulos por muchos motivos. Por ejemplo, si cometen infracciones graves o muy graves, a lo mejor se les cambia de incluso de cárcel para ir a un régimen cerrado. También pueden solicitarlo ellos mismos para asegurar, por ejemplo, su integridad física. A veces piden incluso aislamiento, porque tienen problemas allí dentro y... ¿Se les daría sin ningún problema? Sí, a ver, lo tienen que autorizar y se tiene que tratar, pero sí, para asegurar su integridad sí que se puede dar. Después, incluso por motivos educativos, a lo mejor en un centro penitenciario están desarrollando un curso que a él le interesa y puede intentar ir allí. En muchas ocasiones. ¿Y en qué se basa, por ejemplo, el análisis de un preso? ¿A la hora de que tú entras, te sientas con él para saber dónde lo metes? ¿Dónde va a estar? Pues, bueno, el análisis dependerá también de en qué momento intervienes con el interno, ¿vale? Si, por ejemplo, lo haces nada más ingresar, sobre todo lo que buscas es ver si se va a poder adaptar al régimen ordinario de la prisión. Entonces, pues, valorarás el delito que ha cometido, su peligrosidad, los antecedentes... Pero, sin embargo, o sea, a lo mejor tú le entrevistas cuando ya lleva unos años en prisión, le entrevistas más que nada para conocer, pues, la conducta que está llevando dentro, su situación procesal, penal, para ver, a lo mejor, los factores de riesgo y protección que puede tener a la hora de salir luego en libertad, el apoyo familiar que pueda tener, un poco su personalidad... Sí, porque, o sea, yo entiendo que ese análisis también afectará a la hora de la reducción de condenas o todos esos temas. Claro, sobre todo afecta para los permisos de salida. Para reducción de condena es, bueno, solo se puede reducir por la libertad condicional, que se adelanta la libertad condicional. Y eso es por buena conducta y tienen que cumplirse también ciertos requisitos de que lleve X tiempo en prisión. No es tan fácil simplemente por portarte bien que te saquen. Entonces, eso lo valora luego la junta de tratamiento. ¿Y la libertad condicional sería simplemente que, o sea, no tiene que estar en la cárcel o tiene que ir a firmar o...? La libertad condicional, él ya está fuera de prisión. ¿Y, o sea, no tiene que ir ni a dormir ahí...? No, eso es en el tercer grado. En el tercer grado suele salir a trabajar, por ejemplo, y luego duerme en prisión. Que ahí, por ejemplo, también están los centros de inserción social que el preso va y durante el día... Sí, a lo mejor estar más cerca o más dentro de la ciudad, ¿no? Que no le supone tampoco desplazarse tanto como una cárcel. Eso es. En la libertad condicional, por decirlo así, él ya está fuera de todo. Puede tener ciertas restricciones, por ejemplo, ir a comisarias a firmar, someterse a ciertos controles, a lo mejor, de drogas... No puede salir del país. Claro, o prohibición de aproximarse a ciertos sitios. Sí que tienen restricciones, pero ya están fuera. Y respecto a lo que has dicho, esto ya es una cuestión un poco más personal, respecto a lo que has dicho de cuando se evalúa al preso, que viene cuando entra o bien cuando lleva un tiempo, ¿tú consideras que cuando lleva un tiempo, sobre todo presos jóvenes, que a lo mejor, bueno, han cometido un error y demás, desencadenan una mala evolución allí dentro de la cárcel? ¿O suele ser lo contrario? A lo mejor me refiero a un delito leve, a salvar un coche, claro. Es lo que se ha dicho siempre, ¿no? Que al final salen peor de cómo entran. A ver, quieras que no, la prisión tiene efectos muy negativos en la persona. Que no quita que si ha cometido un delito, pues tenga que retribuirlo y tal, eso sí. Pero es verdad que al final, entre que también se juntan con delincuentes de los que pueden aprender, luego a veces las familias les deja de lado. Entonces al final tiene una desestructuración que siempre es negativa. No quita que si se le da un buen tratamiento dentro y lo aprovecha de verdad, puede ser muy positivo. Claro, pero psicológicamente también tiene que afectarte de estar encerrado. Sí, sí, sí. No es tan fácil como se prevé. Porque es verdad que en España las cárceles no son como fuera, que ves que tienen muchos recursos, pero al final no es sencillo que te priven de libertad. Claro. Para nada. Porque ¿cómo es la vida dentro de una cárcel, por ejemplo? Pues depende también del módulo en el que se encuentre, ¿vale? Por ejemplo, en régimen cerrado, la limitación de actividades y la vigilancia y el control son mucho mayores. Entonces prácticamente a lo mejor están todo el día en la celda y tienen pues tres horas de salida al patio. Ese es a lo mejor el extremo más radical. Claro. Después en régimen ordinario ellos tienen sus horarios de comida, de cena. Luego no pueden estar en las celdas hasta que, por ejemplo, se las abran para echarse una siesta o por la noche. Entonces tienen que estar continuamente o con labores de tratamiento o en la escuela o haciendo actividades recreativas, hablando con los terapeutas. Y en caso de que alguien se niegue, por ejemplo, a hacer ninguna actividad o ningún trabajo, ¿dónde estaría? ¿En el patio todo el día? Claro. Y de hecho el tratamiento voluntario. Eso sí que es importante saberlo. Entonces se puede negar perfectamente. ¿Y ahí qué porcentaje más o menos es de gente que a lo mejor se niega a hacer esas cosas y se queda? Hablando así, grosso modo, si hay mucha gente, si no hay mucha gente, si suele ser o...? A ver, en régimen ordinario intentan seguir el tratamiento. En régimen cerrado, pues como ya te digo, hay muchas restricciones. Al final es un caos. Y, por ejemplo, la enseñanza sí que es una obligatoria, que eso es interesante. Los que no tienen enseñanza básica sí que es obligatoria si se lo ponen en su tratamiento, ¿vale? Entonces eso sí que, para al menos la gente, para el analfabetismo, eso sí que es algo obligatorio. Pero es lo único que se establece como obligatorio. El resto de tratamientos sí que es verdad que luego al final también reciben recompensas. A lo mejor comunicaciones extras, becas de estudios... Y quieras que no, al final estar todo el día ahí encerrado, al final también tienen que llenar su tiempo de algo. Y al final lo van a acabar aceptando. No sé que sea alguien demasiado conflictivo, ¿sabes? Sí, es lo que lo has comentado tú antes. A lo mejor si entra una persona joven, es eso. Pasas tanto tiempo que si lo aprovechas bien, creo que sí puede ser positivo. Porque también te da tiempo a recapacitar sobre lo que has hecho y las consecuencias que tiene. Al final te previene también haber estado dentro porque no es agradable y no querrás volver. Entonces si lo aprovechas bien, sí que puede ser. Sí, porque habíamos también... Bueno, ya lo hemos tocado un poquito, pero los métodos que se usan para la reinserción de los presos, más o menos esos cursos, ¿no? Sí. Cuando ingresan también, aparte de... Bueno, se les hace un reconocimiento médico y ingresan en el departamento de ingresos. Se les hace el reconocimiento médico y después les entrevistan para establecer un programa individualizado. De tratamiento, ¿vale? El tratamiento siempre es individual. Eso para penados. Luego en preventivos son otras cosas. Porque ya te digo que como prima la presunción de inocencia no se puede trabajar igual con ellos. Se les puede tratar, pero al final a lo mejor van a estar de paso. ¿Qué tampoco... ¿Cuánto tiempo más o menos pueden llegar a pasar a esa gente? No mucho. Bueno, hasta cinco años pueden estar en prisión preventiva. Por prolongarse a lo mejor sí que... Y en caso luego de resultar que no tiene que entrar a prisión, ¿cómo se...? Se les indemniza. Se les indemniza. Eso ha pasado alguna vez. Bueno, de hecho hace poco a un presidente del Barça, creo que fue, que estuvo en prisión preventiva, no sé si fue dos o tres años, y al final ha resultado inocente. Claro, tiene que intentar bien por todo ese tiempo. Sí, pero esos tres años ya no te los quitarás. Eso ya... De hecho, si luego al final la sentencia es firme y se le condena, eso se abona a la pena. O sea, que en eso no habría problema. Y de tu punto de vista, más o menos, ¿qué mejor harías a esos métodos de reinserción? ¿Cómo los ves? ¿Con los ves efectivos o ves lagunas en ellos? Te había comentado un poco. Se deshace el programa individualizado de tratamiento, ¿vale? Entonces ahí se hacen actividades prioritarias, que serían trabajar los factores que han influido directamente a lo mejor en el delito. Luego dependencia, que no controlan sus impulsos, también sus carencias básicas formativas, sobre todo. Y después también actividades complementarias, a lo mejor, para el desarrollo de su personalidad, pues recreativas, deportivas. Allí tienen programas, por ejemplo, hay programa para violencia de género, programa para agresores sexuales. Hay un programa, por ejemplo, que se llama TACA, que es con animales de compañía, para trabajar las emociones y la afectividad. O sea, tienen también el programa de prevención de suicidios. O sea, al final hay una amplia gama. Lo que pasa es que no hay muchos recursos para que se lleven a cabo. No en todas las prisiones se llevan a cabo esos programas. Entonces, yo creo que los principales problemas serían el hacinamiento de las cárceles. En Madrid, he estado buscando y están al 145% masificadas, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Después, el personal. Hace falta mucho personal. Por ejemplo, pedagogos, no sé hace cuánto tiempo que no se sacan oposiciones para ellos, ¿vale? Hay juristas y psicólogos, pero de pedagogía no salen. El criminólogo, por ejemplo, que creo que tenemos formación suficiente como para tratar con estos colectivos, por alguna razón incomprensible no estamos en... no figuramos en las plantillas de prisiones. Entonces, hace falta mucho personal, que se reduzca el ratio de internos y yo creo que solo así se podría realmente cumplir los fines de reeducación. Lo que faltan son, al final, recursos. Muchos. El método es más o menos efectivo, pero lo que falta es recursos. Sí, la legislación lo tiene claro. O sea, al fin es la reeducación, desplegamos un montón de tratamientos y tal, pero al final no se llevan a cabo. Va a ser que también yo creo que es un tema un poco delicado, ¿no? Porque que a lo mejor amplían los recursos para esas cosas, yo creo que la gente no lo vería muy bien. O sea, porque hay mucha gente que... La visión negativa que tiene... Claro, exacto. Mucha gente, a lo mejor, en esa connotación negativa de decir, no, es que estamos dando dinero a gente, a delincuentes, ¿sabes? Sí. Aunque realmente es que luego para que se reinserten y forman parte de la sociedad otra vez, es necesario. Yo solo que hablo mucho con mi entorno porque al final en esta profesión siempre, pues a ver, es complicado que te entiendan y que entiendan la reinserción. Y al final es lo que decís, a lo mejor no se quiere destinar dinero a eso, pero al final ya por prevención esa gente va a salir de presión. Exactamente. Entonces, ya solo por prevención, si quieres realmente que salgan y no vuelvan a cometer delitos, hay que emplear medios. Luego también me... Aunque no sea por ellos mismos, sino por tu protección, por decirlo así. Quería yo preguntarte porque el tema de... Porque está claro que el preso tiene que cumplir una condena y cuando la cumple se va y ya está, por mucho que tal. Pero cuando realmente se ve que es un preso que ni se arrepiente y que sabes que en cuanto salga por la puerta va a seguir cometiendo lo mismo, ¿hay alguna forma de amontar su condena o poner en aviso? Sí, imagino, pero... Poner en aviso, por ejemplo, a los enfermos mentales sí que se ponen en aviso al Ministerio Fiscal, sí que se puede poner en aviso a lo mejor a la policía de donde vaya a ir, de su localidad, pero no se puede hacer nada. Es que una vez que cumple condena, la ha cumplido. Sí que es verdad que eso también creo que es otro de los fallos que hay o mejoras que habría que tomar, que es la asistencia pospenitenciaria. Al final yo creo que la reinserción no se produce en un único momento y que de nada te sirve trabajar con el interno en prisión si luego una vez que sale le vas a abandonar a su suerte. Sí que tendría que haber a lo mejor un seguimiento, que siga con terapeutas, pero eso... ¿Pero eso a día de hoy no...? No, no hay mucha... Eso yo creo que es algo que hay que mejorar. Claro, es que hacer un seguimiento a un preso significa un montón de puestos de trabajo para seguir a valorar y seguir evaluando el comportamiento de esos presos. Y eso es dinero, al fin y al cabo. A mí me interesa mucho el tema de la formación de los presos. Yo creo que eso es un método de reinserción muy bueno. ¿Qué tipo de planes de formación hay en la cárcel? Yo estoy contigo. Además, creo que la educación es la herramienta más importante para la integración social de los internos y creo que es el factor de protección más importante que puede haber. En prisión, como te digo, sería la enseñanza básica. Aquellos internos sí que carezcan de enseñanza básica, sí que se les obliga. Después también hay enseñanza infantil porque hay mujeres que tienen en los módulos a sus hijos menores de 3 años. También hay educados infantiles. Luego, enseñanza secundaria y de bachiller es optativa, pero también se les puede... Está muy bien. Con colaboración con instituciones públicas y privadas. Y luego, enseñanza universitaria. Ahora hay convenios con la UNED, de hecho. Yo he entrevistado a presos que estaban, por ejemplo, sacando su carrera de Derecho. Es muy común que se intenten sacar la carrera de Derecho. ¿Y formación técnica también? Sí, mejor para determinados puestos de trabajo. Sí, porque está claro que al final la mayor cantidad de presos que hay no es alguien con mucha formación o con muchos recursos. Entonces yo creo que, porque carreras universitarias, incluso es difícil para cualquier persona. Imagino que con alguien sin un nivel de estudios alto, yo creo que sería mejor enfocarles a estudios técnicos. Claro, sí, lo que suelen hacer es... Para que luego puedan salir con un empleo y... Lo que suelen hacer es retomar los estudios que han abandonado y después también hay formación profesional. Que sería muy interesante, por ejemplo, eso no lo he visto y creo que también sería un punto de mejora. A lo mejor presentar prácticas para cuando... Porque al final se forman profesionalmente pero tampoco pueden ir a una empresa a realizar las prácticas. Claro, yo creo que eso es un problema también muy gordo que la connotación que tiene la gente sobre los presos, por mucho que se formen, luego si luego no se les puede encontrar trabajo o no pueden trabajar en ningún sitio, al final acaban volviendo a ser carne de cañón. Claro. Y es lo que muchas veces les hace reincidir. Lo que pasa es que también hay una forma de pensar de la gente también que es normal. Sí, sí, a ver si... Que ha estado en prisión y ya es como... Claro. Ellos lo que sí, los títulos que consiguen, cuando se les da el título no consta que sea conseguido en prisión. ¿Pero tiene que informar luego que él ha estado en prisión? En verdad no tiene por qué. Solo en delitos a lo mejor... Claro, a lo mejor, por ejemplo, si vas a ser profesor y has trabajado, no puedes tener antecedentes sexuales con niños, por ejemplo. Pero ellos en principio, por ejemplo, se sacan un taller de jardinería, imagínate. Viene que está por el Ministerio del Interior, no te viene que lo haga conseguido en prisión porque si no es una forma de estigmatizarlos. Claro. Y luego con la educación también lo que se intenta es... Lo que dice la ley es que se tiene que quedar en las mismas condiciones que... Que fuera de... Claro. Para que tengan al final, una vez que salgan, las mismas oportunidades que el resto. Claro, es que tienen que tener en el puesto también. Sí, no, la verdad que sí. Yo creo que eso es un gran problema. Que sí, que el plan de reinserción puede funcionar muy bien, puede salir con una carrera o con un módulo o lo que sea, pero luego, si luego no consiguen trabajo por eso, es uno de los grandes problemas. Claro. Y luego estos chicos así de tipo 15, 18 años que son ya delincuentes en potencia, ¿qué métodos crees que serían efectivos para evitar que acaben entrando en prisión? Yo creo que habría que ver los factores de riesgo que además en la delincuencia juvenil hay algunos que siempre están presentes. A lo mejor pues el abandono escolar, la exclusión social, problemas a lo mejor de violencia en su domicilio y sería afrontar esos factores. A lo mejor con una intervención temprana a menores, o sea, hay veces que a lo mejor los menores ya están dando señales de que están sufriendo violencia o sufriendo traumas que creo que se tienen que tratar desde que son pequeños. Luego se desarrolla. Claro, después a lo mejor... No por problemas familiares y de imagen. Yo creo que es el mayor factor por el que viene todo eso. Luego a lo mejor en los institutos pues dar programas a lo mejor para que desarrollen habilidades pues la empatía, la asertividad, el decir que no, porque también en la delincuencia juvenil lo que pasa mucho también es la influencia. del entorno. A veces cometen delitos en grupo que es por la presión del grupo, de los amigos. Sí, eso está claro. Y además cuando el niño es muy vulnerable en esos aspectos. Claro, es en plan darles herramientas para que acaben formando una personalidad fuerte y que no se dejen llevar tampoco por... Y sobre todo también en cuanto a penas a lo mejor creo que tendrían que ser más de carácter reparador en la que el menor se pueda involucrar. A lo mejor los trabajos en beneficio de la comunidad me parecen más efectivos que a lo mejor... Cárcel, cárcel, cárcel y ya está. Yo creo que sí. Sobre todo en eso. En gente que a lo mejor es adolescente yo creo que puede ser una buena... Hombre, hay medidas para eso. En plan, a día de hoy se ponen penas en plan de que hagas o en vez de una multa o una multa acompañada de un trabajo social o que tengas que hacer un curso... Es una forma de sustitución de la pena privativa de libertad. Yo creo que la pena privativa de libertad al final puede empeorar a ese joven y hacerlo lo que comentas. Escuchando a delincuentes más mayores que pueden aprender muchísimo de ellos y salir hecho un hombre de los delincuentes. También lo vi que también se hace eso de, por ejemplo, presos que ya están a punto de salir o que tienen la tercera edad o lo que sea... Al contrario, ¿no? Dar charlas. Ah, sí. Sí, sí. O en institutos incluso de manera normal. Yo lo vi como con niños conflictivos como que ya tenían penas o algo, entonces le comentaba un poco la... Hablaba con ellos y al final les da un punto de vista de alguien que como no cambien va a acabar como él. Y estás viendo una persona arrepentida que ha cogido tu camino y que se arrepiente. Sí, eso me parece muy positivo también. Sí, sí. Sí. Luego también eso, por ejemplo, también sirve mucho dentro de prisión con a lo mejor las personas drogodependientes. También pasa que a lo mejor otros internos que ya pues a lo mejor han estado en un programa de rehabilitación y tal ayudan a otros para que consigan... Claro, por eso ya... Yo creo que es un tema más... Es muy complicado. Pero eso en las cárceles es muy común. Al final sí que la mayoría, bueno, la mayoría no, pero hay un gran porcentaje que tienen problemas de drogodependencia. Entonces, claro, ese es un factor que hay que tratar sí o sí desde el principio porque... Y luego también cambiando un poco de tema lo de... Porque has comentado antes también algo de los problemas mentales, de los presos con problemas mentales. ¿Van todos a la cárcel? O sea, ¿no se les derivaría un psiquiátrico? Por desgracia hay muchos internos en prisiones que tienen problemas mentales y se les intenta... Porque eso al final... Hay un programa que es el PAIEM que se llama, pero al final no es el lugar donde tienen que estar. Claro, es que es una mala gestión. Al fin y al cabo una persona con problemas mentales tiene que estar en un psiquiátrico. Después hay centros penitenciarios psiquiátricos, lo que pasa es que hay dos en España y están desbordados. O sea, que tampoco... Yo cuando estuve haciendo las prácticas que sí que veía esto había como un entorno de un 5 o 6% de presos que presentaban problemas mentales. Que están en cárceles comunes. Claro, es que eso luego al final es porque esas personas son inestables totalmente. O sea, pueden generar también... Conflictos. Conflictos ahí. A lo mejor el control de la medicación y demás que tiene que ser más estricto. A lo mejor en un centro penitenciario no es lo mismo que en un centro... Claro, suelen estar en el departamento de enfermería, eso sí. Pero yo considero que no es suficiente tampoco porque al final sí intentan pues eso. Están en enfermería e intentan llevarle un tratamiento a lo mejor médico pero no son los especialistas para ello. Y hablando así de problemas mentales me gustaría tratar el tema de los pederastas o de la pederaste. ¿Tú qué consideras? Que al final... Bueno, a ver, está claro que es un problema mental más que... La pedofilia. Sí, la pedofilia sí. Sí, porque entonces es que yo pienso que deberían ir a un, ¿sabes? A un centro así, un psiquiátrico o eso así porque eso tiene que tratarlo. Al final es un problema mental que... Sí, voy a diferenciar bien entre lo que es una cosa y otra porque se suele mezclar mucho. De hecho, yo en la carrera fue cuando realmente vi la diferencia entre una y otra. La pedofilia, en realidad, sí que se considera una parafilia y sí que está en las clasificaciones de los manuales de psiquiatría como un trastorno mental. La pederastia, ¿no? Y la pedofilia es la atracción sexual que sienten los adultos hacia los menores. Y la pederastia es el acto de abusar o agredir sexualmente a un menor. Es decir, un pedófilo no tiene por qué consumar un acto sexual. Es solo la atracción, ¿vale? Entonces, no todos los pederastas son pedófilos. Tampoco. Porque hay a veces que no sienten atracción por los niños a los que han agredido sexualmente. Es simplemente que... Por hacer un daño, ¿no? Sí. O no han reprimido su deseo sexual, pero no hacia el niño, sino por... Ah, bueno, eso no... Por impulsos suyos sexuales. No siempre son pedófilos, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, la pedofilia yo sí que creo, como tú, que al ser un trastorno mental creo que sí que debías tratarse en un centro psiquiátrico mejor. Sí, porque tú ves que... ¿Ves alguna posibilidad de que esa persona sea reinsertada en la sociedad? Mmm... Es que depende de cada caso. Es verdad que la pedofilia lo que sí que se intenta es mezclar terapias cognitivas y conductuales con la... También con la... Con la farmacología. Al final, para reducir sus impulsos sexuales. Se trabaja también mucho para la prevención de recaídas, para otorgarle las habilidades de que él vea que una situación es un factor de riesgo... Y que le va a hacer... Claro, y que pueda evitar esa... Entonces con medicación, ¿tú crees que eso se puede reprimir? Creo que hay muchos factores, al final. También habría que tratar, a lo mejor, porque muchos de ellos también es porque lo han sufrido en la infancia. Entonces creo que hay que tratar el trauma que tienen. Claro. Luego unido a terapias cognitivas. También se hacen mucho terapias aversivas, de ponerle muchos estímulos que le produzcan rechazo a lo que él está sintiendo. Lo que sí que la pedofilia, y esto puede ser un poco controvertido, porque además es que en la carrera sí que he estado haciendo un trabajo de pedofilia y tal, es que creo que se tiene que entender bien que es un trastorno mental para dejar de estigmatizarlo un poco, dentro de la gravedad que tiene. Porque los propios pedófilos no se atreven a pedir ayuda porque al final están muy estigmatizados. Entonces, si un pedófilo no pide ayuda sí que se puede derivar en una agresión sexual. A ver, está claro que es algo horroroso y quien comete ese delito tiene que pagar por ello, está claro. Pero sí que es verdad que yo veo, a ver, desde la ignorancia veo que es algo que muchas veces, lo que dices tú, son problemas mentales que no es tan fácil como, o sea, no es que una persona coja, que lo sabrá, a lo mejor, llega y diga, voy a hacer esto. No, a lo mejor es un problema mental que te lleva a eso y muchas veces no lo puede evitar si no lo tratas. Y lo que dices tú. Y lo que dices tú. O recursos para pedir ayuda, ¿no? No se atreven a pedir ayuda. Yo sé que hay medicación, lo que es la castración química esta, que sí que consiguen anular los impulsos sexuales. Pero sí que... Pero eso se hace... No sé si aquí se aplica o no. Aquí creo que no. Bueno, lo que yo sí que he visto de la castración química es que al final, si quieren reprimir, o sea, si quieren consumar su deseo sexual, al final lo van a hacer con otros objetos. Ya. Entonces es un poco desviar. Sí que creo que se puede, a lo mejor, pues eso, mezclar. Terapias, sí, a lo mejor fármacos que reduzcan sus deseos sexuales, pero también con terapias conductuales, cognitivas... Pero a la hora de la castración química también reprimen un poco los deseos sexuales, ¿no? Porque al final eliminas un poco la testosterona y... Claro, es más el cuerpo. Pero es lo que dice ella, es que un objeto quiere... Claro, mentalmente el daño está ahí. No, pero yo me refiero a quitarlo... Porque la castración química es quitar los testículos, ¿no? No, la castración química consiste en una inyección con una hormona que creo que nosotros la generamos de manera pulsátil y lo que te hace la inyección es generarla de manera continua y como anularla, por así decirlo. Te repito un poco los deseos sexuales. Sí, exacto. Todo, un poco no, todo. Pero aunque no tengas deseos sexuales, tú sigues teniendo ese trastorno mental. Exacto. O sea que no lo vas a poder hacer con tu, en este caso, con tu pene, con su madre acto sexual, porque no va a haber erección, pero puedes coger cualquier otro objeto. Sí, sí, sí. Exacto. Por eso creo que hay que mezclar... Yo también me iba a preguntarte también, o sea, ¿el pederasta nace o se hace? ¿Se hace mediante los traumas que tiene o realmente es algo que viene en tu...? Yo creo que va a depender sobre todo también si es pedófilo o no. Quiero decir, porque... Bueno, sí, es pedófilo. Claro, sí. No, no, pero es que está bien porque al final es eso, el pederasta es el que consuma el acto sexual y hay que ver si realmente tiene una atracción sexual por los menores. O si realmente lo ha hecho por venganza hacia la mujer, por mil motivos más. Entonces, sí que creo que... A ver, es una parafilia, yo creo que eso sí que lo tienen ahí. ¿Qué sea? Pero no sé exactamente por qué. A lo mejor se desencadena por una desviación sexual al final, porque a lo mejor has tenido un episodio en tu infancia traumático, pero no es exactamente... Sí, a lo mejor es más magnética esa pregunta, ¿no? Si hay algún componente genético o dices algún gen así... Sí, yo es la duda que tengo. Eso no lo sé. Porque sí que yo entiendo que debido a traumas infantiles y eso es que te puede llevar a eso. Sí, hay mucho. Además, la mayoría de los pedófilos sí que es luego, si piden ayuda y se les trata, sí que se ve que han tenido experiencia en la infancia. Yo creo que lo que dices, tú puedes tener algo ahí dentro y que luego haga que aflore los traumas infantiles o eso es lo que pienso yo al menos. Sí, creo también eso. Dependerá de cada caso. Pero sí que es verdad que creo que un pedófilo como tal sí que sería mejor tratado en un centro psiquiátrico que en una prisión al final. Sí, me parecía interesante tratar este tema porque lo que dices, tú estás muy estigmatizados y realmente lo que digo, es horrible, pero yo creo que habría que llevarles por un camino en el que realmente pueda ayudarles más o reinsertarles o quitar a esa gente de la sociedad. Sobre todo es prevenir para que no lleguen a consumarlo. Porque bueno, si sienten esa atracción, que es horrible, pero si tú quieres que no lleguen a consumarlo, al final hay que tratarlo. Claro, porque el problema está ahí. Tienen que pedir ayuda. Hay algunos que sufren mucho, a lo mejor que ellos saben que lo que sienten no es lógico ni normal, pero no se atreven a pedir ayuda a lo mejor por eso, porque claro, ¿cómo se va a ver bien eso? Porque realmente ellos saben que eso está mal. Algunos sí, los pedófilos al menos algunos sí, y de hecho piden ayuda, a lo mejor pues eso, quieren ir a un terapeuta para canalizar porque no es normal lo que sienten. Entonces, para prevenir de que en un futuro agredan al final sexualmente a un menor, yo creo que hay que tratarlo desde el principio. Sí, porque yo imagino que desde el punto de la persona que lo tenga, de que vengan eso a su cabeza es como... Porque puede llegar a suicidio incluso, ¿no? Claro, vamos. Es que es como voy yo a alguien y le digo, oye, que siento tracción por un menor. Claro, es que es un poco heavy. Es súper fuerte porque yo creo que incluso eso, si tú vas a un psicólogo o un psiquiatra diciendo eso, seguramente haga medidas en... O sea, conlleve decir, esta persona me ha dicho esto, a lo mejor tengo que trasladarlo a la policía o... Tendrían que investigar porque a lo mejor si solo siente tracción y no ha hecho nada, en realidad no. Ahí está, ¿no? Si tiene pornografía infantil y ya entramos en delitos, claro, tendría que avisar a lo mejor. Claro, por eso digo, ya entra el factor eso, que yo creo que si un psicólogo o algo se encuentra con ese problema, no sé hasta qué punto, cómo actuaría en plan de... Yo creo que depende de lo que le diga también. Claro, una cosa es que le guste, otra cosa es que diga, es que no puedo controlarme o no puedo... Claro, o mira, he hecho fotos a tal niño, tengo pornografía, eso ya entras en delitos también. Sí, sí, claro. Sí, pero... Es un tema bastante complejo, la verdad. Sí, muy complejo. Interesante. Creo que sí. Este tipo de personas con ese problema, ¿cómo viven en las cárceles? Yo, pederastas como tal, bueno, yo veía delincuentes sexuales en general, ¿vale? No sé tampoco cuánto porcentaje había delincuencia sexual, sí que he visto muchos internos. Internos suelen estar, al menos en Navalcarnero, donde estaba yo, suelen estar en el módulo de respeto, ¿vale? El módulo de respeto es muy interesante en cuanto al tratamiento, porque es un módulo que fomenta sobre todo que el interno participe en las tareas cotidianas. Se crean grupos de trabajo, comisiones. Por ejemplo, hay una comisión, si hay alguna, yo qué sé, una peleilla o algo, hay una comisión de internos que son los que se van a encargar de resolver el conflicto. Ese es un módulo muy bueno en el que se intenta fomentar el trabajo en grupo, la responsabilidad, ahí van los internos con buena conducta, ¿vale? Tienen que firmar además un contrato, como que van a acatar las normas, que se van a someter a controles emergentes de drogas. Entonces, los delincuentes sexuales, al menos en Navalcarnero, estaban muchos en el módulo de respeto, para huir del resto de módulos en el que a lo mejor son peor tratados. Claro, ahí viene una pregunta que tenía aquí apuntada, ¿qué nivel de violencia hay en las cárceles? Siempre se ha dicho que es violento, ¿no? Depende mucho de los módulos. Es decir, por ejemplo, en el de respeto hay tolerancia cero hacia la violencia, porque en cuanto cometas alguna infracción, vas fuera de ese módulo. Porque ellos mismos saben que si lo cometen... Exacto, entonces ese módulo está muy bien por eso. Después, que estés en un módulo conflictivo, pues puede haber, desde peleas cotidianas, al final convives con gente muy diferente a ti, en un ambiente muy hostil, con gente a lo mejor con problemas psiquiátricos, entonces hay violencia. De hecho, también hay bastante violencia hacia los funcionarios, que se ve poco y están intentando luchar para que se visibilice más, pero también sufren agresiones. Y luego cuando, o sea, ¿realmente los presos saben por qué está la gente en la cárcel? O sea, a lo mejor está un preso en la habitación con otro y sabe realmente por qué está ahí metido o solo porque se lo digan entre ellos? Se lo dicen entre ellos. Yo a lo mejor allí hablaba con presos que a lo mejor me decían fácilmente, pues mira, mate a X. Y a lo mejor está hablando con un delincuente sexual que él no me lo estaba diciendo. Lo que pasa es que yo luego, claro, en el expediente lo veía. Entonces sí que tienen más pudor, pero es que se lo digan entre ellos. O que alguno se entere de alguna forma y lo extienda. Bueno, y de momento vamos a cortar aquí porque creo que este tema es bastante jugoso y vamos a dividirlo en dos partes. Así que nada, si os ha gustado esta primera parte suscribiros, dadle a like y la semana que viene tendréis la segunda parte. ¡Gracias por ver el video!